¡Suscríbete al canal! 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 Taíra, Taíra Hola, mi nombre es Nuno. Hola, mi nombre es Nuno, soy Duguay Yof, soy original de Batapefas Coloban. Soy activista desde casi un quinquenado, porque hace 5 años que estoy en el activismo. ¿Puedes saber cómo los indígenas de la ubélix? Pero si yo aquí en el mundo no puedo decir que hay millones de Senegalés son sueños. Tienen un sueño en el medio, es un sueño y donde a grabar de la ubélix. Me puedo decir que en estos sueños hay un sueño. Hay un sueño. Hay un sueño. Hay un sueño de estudiantes. Hay un sueño de salud. Hay una salud. al ser humano. Si eres un hombre que no tienes que hacer, no tienes que tener que invertir en la suerte, no tienes que hacer plus de tu Bern? Estas un hombre que puedes hacer tu puede hacer toda la empresa. Cuando te qu theater, ha raised todo para hacerle necesidad Como yo en general de jure 16. y nos dicen, no lo que sea cada quien pueda hacer por ti, pero lo que puedes hacer en nuestro país. La gente hace mas que te quita No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.